Hola, mi nombre es Catalina Lozada, soy licenciada Nistoia y los vengo a invitar hoy día a mi curso Personajes que marcaron el mundo contemporáneo, parte del track de Humanidades de la Universidad y que se imparten formato e-learning. El formato e-learning asincrónico te da toda la libertad para realizar el curso a tu ritmo. No estás ligado a un lugar, no estás ligado a un horario, lo que te dará muchísima libertad. En cuanto al curso mismo, el curso es bien intenso, hay mucho debate, hay mucha reflexión y la idea es poder mirar el mundo contemporáneo a través de ciertos personajes claves y hacer este link entre pasado y presente, viendo la injerencia de este personaje en su momento y viendo las repercusiones que tiene este mismo hasta el día de hoy. A través de diversas herramientas y recursos tecnológicos de super vanguardia, vamos a desarrollar el pensamiento crítico, la reflexión, aprenderán a hacer búsqueda de información significativa, van a aprender a hacer ensayos, por lo tanto, las herramientas que entrega el curso no solo son importantes para las personas ligadas a la historia o a las ciencias sociales, sino que son herramientas súper importantes para cualquier profesional del día de hoy. En cuanto a la metodología, tal como les decía, está muy diversa, vamos a tener interacción en foros, trabajos individuales, trabajos en pareja, trabajos grupales, por lo tanto, el curso es súper dinámico. Y bueno, la invitación ya está cursada, me encantaría poder conocerlos, que podamos reflexionar, que podamos debatir y que podamos tener estos momentos de reflexión sobre nuestro pasado y presente, hacerlos juntos. Así que los invito y espero verlos y contar con ustedes. ¡Nos vemos!